Top 6 Andrea Legarreta le responde a María Conchita Alonso, quien reveló haber tenido un romance con Erick Rubin. Hola, les comento que las declaraciones de María Conchita Alonso, quien comentó que hace varios años sostuvo un romance con un famoso músico mexicano, llamaron mucho la atención. Se trata de Erick Rubin, con quien la intérprete de Una Noche de Copas vivió un romance pasajero. Sobre el ex Timbiriche y hoy esposo de Andrea Legarreta, María Conchita solo tuvo buenos comentarios. Lo calificó como un hombre lindo y honesto, con quien la diferencia de 14 años de edad no significó un impedimento para vivir algo bello. Así lo comentó, Erick fue alguien muy lindo que pasó por mi vida, un tipo muy tierno, talentoso, honesto. Es un hombre que encontró lo que quería, que era una estabilidad, que existen muy pocas, sobre todo en nuestro ambiente, dijo la cantante. Y al ser cuestionada de por qué considera que Erick Rubin fue más importante para ella que Julio Iglesias, con quien también vivió un romance, María Conchita explicó que fue porque tuvimos más, compartimos más. Estaba yo haciendo aquí mi programa picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso, dijo la bella cantante, que continuó diciendo, me gustó mucho, pero enamorarme no. Para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, tiene que salir mucho tiempo con la persona, tiene que compartir momentos, para mí eso es enamorarse, expresó la también actriz, actualmente de 64 años. Tras el recuerdo del romance, Andrea Legarreta dio a conocer lo que piensa y aclaró las cosas, pues aunque expresó que lo del pasado queda en el pasado, no permitirá que los rumores se interpongan entre su afianzado matrimonio, uno de los más estables de la farándula mexicana. Lejos de mostrarse celosa, Legarreta llamó afortunado a su esposo, ya que dijo, Eric ya tiene 50, todo lo que ha pasado por su vida. Y bueno, pues María Conchita, la verdad es que es una mujer que, además, pues que afortunado, porque es una mujer que hasta la fecha sigue provocando incendios, sensual, encantadora, o sea, todo mundo estaba enamorado. Insisto, o sea, bueno, María Conchita, no inventes, o sea, una mujer impresionante. Imagínate para él como chavo, encontrarse con ese mujerón, claro, ¿cómo va a decir que no? Qué padre que hable bonito de él, es un hombre digno de hablar bonito, es un buen hombre y aparte era un coquetazo. Legarreta dijo desconocer las circunstancias en las cuales se dio el romance y jugó con la idea de una noche de copas, en referencia al éxito más grande de la venezolana. La madre de Mia y Nina Rubín admitió que también en aquella época, inicios de los 90, era admiradora de María Conchita. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce actualmente María Conchita Alonso? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.